Cogí mi bowling muy temprano, así que a las 8 y media ya estaba paseando por Bilbao, listo para disfrutar de sus bollos de mantequilla. Si no lo conocéis, es un bollo suizo abierto por la mitad y relleno de mantequilla batida o crema de mantequilla, que se hace a base de almíbar, yemas de huevo y mantequilla. Los acompañé de café americano, que por suerte en Bilbao es generalmente muy bueno. Y como siempre os digo, es muy fácil distinguir entre un plato bueno y uno malo, pero es muy complicado elegir el mejor entre varios que son buenos. Empecé la ruta en la cafetería escala. Sabía que no iba a estar en el ranking porque me interesaban sitios donde lo hicieran y además te lo pudieras comer allí mismo. Pero me habían dicho que es una cafetería clásica, con un excelente café y que tenía que pasar aunque solo fuera para conocerla. Después me pasé por la pastelería Don Manuel. Como veis es un sitio redecorado, con estilo moderno, con mesas altas y taburetes. Yo diría que es el bollo más pastelero. No sé cómo debe ser la receta, pero me imagino que han hecho muchas pruebas para conseguir este bollo tan equilibrado, más pequeño que el resto y rellenado con precisión. El café es excelente y el bollo con el café americano me salió por 2,90. En la misma calle está el New Inn. Cafetería, bar de pinchos, restaurante. Tiene una oferta muy completa y además pertenece a un grupo que también tiene pastelerías. Y eso es una buena garantía. Como veis la decoración es muy peculiar. Todo de madera combinado con vidrieras de colores. El bollo no es muy dulce y es algo seco. Y se lleva muy bien con el café. Tiene el mejor precio, 2,30 euros. Después me fui a la pastelería New York, que está junto a la salida de Metro de Abando. La pastelería tiene un salón de té con decoración clásica. El bollo tiene abundante crema de mantequilla y es muy cremosa. Tiene una oferta en los desayunos y el americano y el bollo salieron por 2,45 euros. Después me cogí el metro porque la pastelería Martina de Zuricalday tiene dos locales. Uno en Las Arenas y otro en Algorta. En el de Las Arenas tienen un pequeño salón de té donde se puede disfrutar de su pastelería. Su bollo tiene la miga muy equilibrada. Ni muy inflada ni muy espesa. La pieza es grande y se corta con facilidad. El relleno es pura mantequilla. Si lo consumes en el salón de té sube bastante de precio. Aunque tienen una versión pequeña del bollo que si la compras en la pastelería te sale a un euro. El bollo y el café americano, 4,70. Me acerqué al casco viejo porque me habían dicho que la pastelería La Exquisita tenía un excelente bollo de mantequilla. Pero al parecer hace meses que está cerrada. Así que me volví a subir al metro para ir a la pastelería Artagan. Tienen varias por todo Bilbao pero la única que tiene cafetería está en la avenida Lendakari Aguirre 21. Su decoración, como veis, es muy clásica y el bollo es muy dulce, con una abundante capa de azúcar por encima. Con el café el precio fue de 2,80. La otra vez, el perión está en la pastelería de una de las Y bien, aquí tenéis mi ranking y la semana que viene voy a por los mejores callos de Madrid. Espero vuestras sugerencias.